...población para que Perú Libre mantenga su identidad y más adelante no nos hagan responsables de las autoridades que se eligen, ¿no? No hay ningún previo aviso porque muchos creen, ellos no quieren colocar ningún presidente del Congreso porque podrían vacarlo o podrían, perdón, claro, cerrar el Congreso, no es para nada de proyecto. No, para nada, nosotros seguimos trabajando con nuestros proyectos, con nuestra representación de las mayorías, lo que sí hay que dejar bien claro en nuestro país, no se puede ingresar a un partido de izquierda, no se puede o no se debe ganar las elecciones con un partido de izquierda para terminar votando por la derecha. Puede haber un caso, pero que sea una constante, yo creo que es un mal mensaje a la patria y pido a aquellos congresistas que siendo de izquierda deben mantenerse de izquierda y si son de derecha deben participar por la derecha o por otras bancadas, no hay necesidad de utilizar un partido de izquierda mayoritario en lugar con los intereses del pueblo y luego pues estar votando en contra o ser parte de él. Perú libre va a mantener desde este momento su identidad, debe serlo. Y si hay que votar en un consenso, lo diremos y manifestaremos de la manera correcta. Justamente hemos visto que ustedes tienen una decisión, es decir, se la tienen firmes y constantes en su pensamiento, de ese trabajo. Incluso estos partidos que han aparecido de izquierda están ramificados acá. ¿No forman parte entonces más de este grupo de ustedes? No, lo que pasa es que Perú libre, o sea, nosotros hemos sido la bancada mayoritaria y luego se fueron fraccionando por intereses personales como hoy día se ha visto. Hoy ha habido candidatos hasta por demás de izquierda que se fueron a decir así, con el fin luego de estar tratando de utilizar sus votos para inclinar la balanza política. Eso se acabó. Nosotros no vamos a estar permitiendo más que se juegue de esa manera con las políticas ni con los votos que los pueblos legítimamente han decidido representar. Pido unidad. Si es que realmente queremos a nuestro pueblo, volvamos a ser una unidad como tal, seamos responsables y digamos al pueblo. Ustedes me lo hicieron por la izquierda, yo soy a la izquierda y represento a la izquierda. ¿Cuál es su relación con el ala magisterial? Hoy tú crees que tienen distintas posiciones. No, tenemos más relación que la misma que siempre hemos tenido. Ha habido una decisión de ellos de formar una bancada de concertación nacional, el bloque magisterial y lo están haciendo y creo que parece bien que lo hagan. Que continúe. Nosotros no tenemos ningún enfrentamiento con ellos, sino que el panorama se torna difícil de entender cuando vuelvo a repetir a alguien que entra por un partido de izquierda y quiera votar por la derecha. De centro derecha, según la justificación, que el pueblo no lo va a perdonar. No lo va a perdonar. Ahora bien, ustedes comprendido. Pero al margen de todo, Antón Romano ya está en campaña política. ¿Se aliarían ustedes una alianza con él quizás? Y ya no hablan de adelanto de elecciones. Estaban hablando de un adelanto de elecciones, ¿no? Y ahora ya que salió Antón Romano ya no hablan, qué raro. Puede ser algún susto así. Yo no creo. Perú libre tiene una organización, una estructura sólida, fuerte, en la cual va a ir con sus candidatos. Tiene sus candidatos, como ahora, ¿no? Ha ido Guido Bellido como candidato. Hemos tenido los votos necesarios. Y agradezco a todos los que han apoyado a Bellido. Hasta más allá. Hasta más allá de la victoria. Gracias. Hasta más allá de la congresista. Gracias.